Suscribite a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Buenas noches señores, un especial de último momento de los que parece que vamos a estar haciendo cada vez más en estos tiempos tumultuosos. Tal y como les vengo informando desde el día uno, Trump ha sido acusado. Se concretó lo que estaba en ciernes, en la Fiscalía de Nueva York, al cargo del demócrata Alvin Bragg y toda la palabrería de los que confunden sus deseos con la realidad de que no iba a pasar, de que se iba a salvar, de que esto no era así, echada por tierra completamente. Donald Trump es el primer presidente de los Estados Unidos en enfrentar cargos criminales. Bienvenido, querido amigo Nicolás Martínez Laje. Muchas gracias Nico por la invitación. Sí, una noticia de último momento que está inclusive en desarrollo. Pero acá como titula Infobae, bueno, un gran jurado de Nueva York acusó formalmente al expresidente Donald Trump, como bien dijiste, se convierte en el primer exmandatario de la historia de los Estados Unidos que es acusado de un delito. ¿De qué se trata este caso? Se trata por la investigación por un pago por 130.000 dólares, si no digo mal, a la actriz para contenido para adultos, Stormy Daniels, durante la campaña electoral que lo llevó a la Casa Blanca en el año 2016. Recordarás, bueno, hay varias preguntas, ¿no? Repasemos aquí lo que dice el prestigioso Seminario Político sobre el caso. Hay varias preguntas, ¿no?, que están en el aire, sobre todo ante tanta información que se está desarrollando. ¿De qué se acusa Trump? Como dijimos antes, debido al aparente subterfugio en torno al pago de 130.000 dólares, ahí está correctamente, a la actriz de películas Stormy Daniels, llevado a cabo por el abogado, el ex abogado de Trump, Michael Cohen, ¿no?, quien financió ese pago. Y ya tiene una sentencia firme en su contra. Exactamente. Recordarán, en el año 2018, ¿no?, el abogado, el ex abogado de Trump, Michael Cohen, fue condenado a tres años de prisión por todo lo vinculado con este caso. Encubrimiento de acciones sucias del presidente cuando era candidato a las elecciones de 2016. No se lo acusa Trump por el hecho de haberle pagado a la actriz XXX, Stormy Daniels, sino por haberlo cubierto con fondos de campaña. Exactamente. ¿Quiénes tienen la causa? Vamos a tratarlo de manera pormenorizada, Nico. Las figuras claves del caso, como dice acá Infobar, Stormy Daniels, la voluptuosa señorita. Una actriz porno que también ha tenido pequeños papeles en películas convencionales como Virgen a los 40. A Daniels le pagaron 130.000 dólares para guardar silencio sobre el encuentro que mantuvo con Trump en una competencia de golf con celebridades en el lago Tahoe en 2006. Trump niega haberlas tenido. Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, recibió el dinero en las últimas semanas de la campaña presidencial de Trump de 2016, después de que su representante dijera que estaba dispuesta a hacer declaraciones oficiales al National Enquirer, bueno, vamos a ver una chantajista a la chica también, ¿no? Pero bueno, intentó sacar provecho de su nueva notoriedad después de que se hizo pública la noticia del pago y se embarcó en una gira nacional de clubes de striptease en 2018. Durante una parada en Columbus, Ohio, estado pendular, por cierto, donde aconteció la tragedia ferroviaria hace poco, Daniel fue arrestada bajo sospecha de tocar inapropiadamente un oficial encubierto. Pero los cargos fueron desestimados horas después. Era presidente Trump. Su ex abogado, Michael Avenatti, cumple 11 años de prisión por extorsión y fraude. Mirá, la muchacha está empatada con Cohen, que tiene dos condenas. Tiene una de tres firme y una de nueve que se está discutiendo en segunda instancia. Incluida una por robar 297 mil dólares en ganancias del libro de Daniel en 2018. No, full disclosure, la fuente. Karen McDougall, una ex modelo de Playboy que dijo que tuvo una aventura de 10 meses con Trump a mediados de la década del 2000. McDougall recibió 150 mil dólares en 2016 por parte de la empresa matriz del National Enquirer por los derechos de su historia sobre la supuesta relación. Trump niega cualquier aventura. La historia nunca se publicó. La compañía suprimió la historia de McDougall hasta después de las elecciones. Una dudosa práctica periodística conocida como, bueno, atrapar y cazar en YouTube Friendly. Bueno, a ver. ¿Y qué hicieron todos los otros medios con la noticia de la computadora de Hunter Biden y el FBI? Porque salvo por el New Year's Post, también se la guardaron los muchachos, ¿no? En 2020. Michael Cohen. Esta es una figura central de la trama. Vamos a desarrollarla, Nico. Dice abogado de formación. Cohen trabajó para la organización Trump de 2006 a 2017, sirviendo como asesor directo del propio Trump. Una vez proclamó con orgullo que recibiría una bala por su jefe. Cohen tomó la iniciativa de organizar el pago a Daniels, pasándolo a través de una corporación que estableció para ese propósito. Él dice que luego fue reembolsado por Trump, cuya compañía registró el pago y las bonificaciones relacionadas como gastos legales. Unos meses antes, Cohen también había hecho arreglos para que el editor del National Enquirer hiciera un pago similar de 150 mil dólares a la señorita McDougall, la que vimos recién, por los derechos de su historia sobre una supuesta aventura con Trump. Cohen grabó una conversación en la que él y Trump hablaron sobre el arreglo para pagarle a McDougall a través del tabloide. En un momento Trump dijo, ¿cuánto tenemos que pagar por esto? ¿150? Trump niega, siempre negó esta aventura. Después de que Trump se convirtió en presidente, Cohen se presentó como alguien que podría asesorar a los clientes corporativos sobre la nueva administración, es decir, pasar información privilegiada, acceso directo a la Casa Blanca, digamos, recaudando fuertes honorarios de las empresas que buscaban influencia en la nueva Casa Blanca. En 2018, los fiscales federales acusaron a Cohen de evadir impuestos relacionados con sus inversiones en la industria de los taxis, de mentirle al Congreso y de infracciones financieras de campaña relacionadas con los pagos de dinero secreto. Cohen culpó, quien culpó a Trump por sus problemas legales, se declaró culpable y cumplió cerca de un año en prisión antes de ser puesto en confinamiento domiciliario debido a la crisis de 2020. Se declaró culpable y cumplió condena en una prisión federal y ahora es un testigo de cargo clave en la investigación que se está desarrollando y que acaba de acusar al expresidente Trump de los cargos. Difundían en las redes sociales una supuesta carta de un asistente de Cohen donde decía que no, que lo había pagado Cohen con fondos propios, fue desestimada y fue desestimada hace meses. Así que ojo con las fake news, trampistas que se vuelven contra Trump porque la realidad es que no está en absoluto blindado, se va a realizar la lectura de los cargos inminentemente, la CNBC estima que el próximo martes, y se está negociando la entrega entre sus abogados y la justicia neoyorquina para que sea efectivamente arrestado. Pero sigamos con los personajes, Nico, por favor. No te quería interrumpir. Allen Weisselberg. Sí, Weisselberg, director financiero durante mucho tiempo de la organización Trump, tomó decisiones claves sobre cómo la empresa llevaba los libros, pero no parecía estar cooperando con la investigación del dinero secreto. Es decir, que se mantenía, digamos, fiel al empleador. Durante su testimonio ante el Congreso en 2019, Cohen dijo que fue Weisselberg quien decidió cómo estructurar su reembolso por el pago a Stormy Daniels. Cohen dijo que Weisselberg pagó el dinero durante 12 meses para que pareciera un anticipo. Los fiscales federales otorgaron a Weisselberg una inmunidad limitada de enjuiciamiento a cambio de su testimonio ante el gran jurado en su investigación de los pagos. Pero la oficina del fiscal de distrito de Manhattan finalmente presentó cargos no relacionados contra Weisselberg poder evadir impuestos sobre la renta en beneficios laborales que obtuvo de la compañía de Trump, incluido un apartamento gratuito y un automóvil de lujo. Se declaró culpable y está cumpliendo una breve condena en prisión que terminará en el mes de abril próximo. David Pecker, ex editor del National Enquirer y amigo personal de Trump desde hace mucho tiempo. Pecker testificó dos veces ante el gran jurado sobre la participación del tabloide, el National Enquirer, en la supresión de historias negativas sobre Trump. Se reunió con Michael Cohen durante la campaña de 2016 y dijo que la empresa matriz del Enquirer ayudaría a comprar y enterrar historias potencialmente dañinas sobre la relación de Trump con esas mujeres. Pecker, que vamos a ver, son relaciones consentidas también, ¿no? Hay que decirlo. A diferencia de acusaciones, por ejemplo, que pesan sobre Biden, pero que la mafia feminista blinda, como la de su antigua secretaria Tara Reade, cuando él era senador a principios de los noventas. Y hay que ser objetivos. Pecker, quien era el presidente y director ejecutivo del Enquirer en ese momento, acordó mantener a Cohen informado en tales historias. En junio de 2016 lo alertó de que el abogado de McDougall se había acercado a la publicación para vender. Bueno, lo que supuestamente no tenía que vender, ¿no? El propietario del Enquirer, o sea, la historia de la fer de Trump y la actriz, el propietario del Enquirer en aquel momento, American Media Inc., acordó pagar a McDougall, a ver, lo perdí ahí, ahí está, por derechos de vida ilimitados, bueno, a perpetuidad de la historia, de su relación con cualquier hombre casado en ese momento. El editor dijo que le presentarían dos portadas de revistas, imprimiría más de 100 de sus artículos a cambio de 150.000 dólares. Bueno, la Comisión Federal de Elecciones multó a la compañía con 187.500 dólares, catalogando esto como una contribución en especie corporativa prohibida por ley a la campaña de Donald Trump. Alvin Bragg, nombre que su campaña para fiscal, ser fiscal es cargo electivo en todos los estados de Estados Unidos, fue financiada, como la de muchos otros, por George Soros, algo que señaló furibundo Trump en su primer descargo en Truth Social. Bragg, el primer fiscal de distrito de color en Manhattan, podría convertirse, bueno, en el primer fiscal de la historia en presentar un caso penal contra un expresidente de los Estados Unidos. Ya lo ha hecho. De hecho, lo acaba de hacer. El demócrata heredó una investigación de Trump cuando asumió el cargo en enero del 2022. Creció en el barrio de Harlem durante la epidemia de crack de la década de 1980, donde los del Washington Post inventaban historias. No sé si sabías que una chica, una columnista del Washington Post, tuvo que devolver el premio Pulitzer por hablar de un niño adicto al crack, que en realidad no existía. Vamos a ver si esas costumbres floridas no se le habrán pegado a Bragg. Esa idiosincrasia dada la mitología regional. Bueno, donde dice que la policía lo detuvo a punte de pistola seis veces. El fiscal Bragg, seis veces detenido por la policía. Graduado de la Facultad de Derecho de Harvard, anteriormente trabajó como fiscal federal, fiscal general adjunto del Estado, abogado de derechos civiles y profesor de Facultad de Derecho. Bueno, hizo campaña para el cargo como un reformador progresista. Lo eligieron con el 83% de los votos en Manhattan, que es un distrito superdemócrata. Después de asumir el cargo, Bragg detuvo una investigación sobre los tratos comerciales de Trump, que se consideraba que cobraba impulso hacia una posible acusación. Pero después de que sus fiscales generales ganaran un juicio el año pasado, en el que la empresa de Trump, la organización Trump, fue condenada por fraude fiscal, Bragg convocó a un gran jurado para examinar los pagos de dinero secreto. Un oportunista que se está proyectando políticamente. ¿No? También. Cada uno en su justo sitio. Joseph Tacopina. Es un abogado nacido en Brooklyn, conocido por sus elegantes trajes y su clientela famosa. Tacopina es la cara pública del equipo actual de defensa de Donald Trump. Trump es el último gran nombre en recurrir a Tacopina, cuyos clientes anteriores incluyen a los raperos McNeil, Jay-Z, y el gran beisbolista Alex Rodríguez. En las últimas semanas, Tacopina ha estado presentando el caso del expresidente en programas de noticias de televisión, cuestionando la investigación y los motivos de Bragg, desafiando la credibilidad de Cohen como testigo estrella, y sugiriendo que el propio Trump fue extorsionado. Pero esto, bueno, como señalan acá, no siempre fue así, ya que en 2018, mucho antes de que Tacopina comenzara a representar a Trump, le dijo a CNN que el pago a Daniels parecía ser ilegal. Pero bueno, cuando pasan del otro lado del mostrador, la historia cambia, digamos. Trump contrató finalmente a Tacopina en enero, inicialmente para defenderlo de una demanda civil presentada por la columnista de la revista Jean Carroll, quien dice que Trump, bueno, la... Sí, agredió a mediados de la provincia. Ese caso está programado para ir a juicio el próximo mes. Atento, otra nueva causa. Tacopina jugó hockey sobre hielo en la universidad y luego incursionó como agente de jugadores. Es dueño de SPL, un equipo de segundo nivel del fútbol italiano. Es un personaje de lo Soprano. Sí, sí, gran serie. Gran serie de televisión. La mejor de historia. Susan Nechels. Susan Nechels. Es otra abogada, ¿no? Defensora de la ciudad de Nueva York, que representó a la compañía de Trump en su juicio por fraude fiscal el año pasado y ha estado trabajando entre bastidores en la defensa penal del expresidente, reuniéndose con los fiscales en un intento de evitar posibles cargos. Es decir, pasándolo en criollo, negociando cómo cerrar las causas. En el pasado se desempeñó como abogada el difunto subjefe, atento, de la familia criminal genovese, enero mangano, es decir, vinculada a la mafia, conocido como Benny... de la camorra italoamericana. Exactamente, conocido como Benny X, y defendió, escuchá, al abogado de John Gotti, el famoso John Gotti de las familias de Nueva York, de la mafia, en un caso de desacato a la corte a principios de la década del 90. Curioso, ¿no?, esta relación con el AMPA, el crimen organizado, recordemos los vínculos de Trump, ¿no?, con el señor Leslie Wexner, ¿no?, de Victoria's Secret, también vinculado a la mafia, etcétera, ¿no?, y, bueno, el caso del señor de la isla que todos conocemos. Tenemos a Matthew Colangelo, a quien Bragg, ¿no?, el fiscal, lo contrató en diciembre para dirigir la investigación, anteriormente trabajaron juntos en asuntos relacionados con Trump, como altos funcionarios en la oficina de la Fiscal General de Nueva York, Leticia James. Durante su mandato en la oficina del Fiscal General, Colangelo trabajó en una demanda que resultó en el cierre de la Fundación Benéfica de Trump por malversación de fondos, ¿no?, Fundación Benéfica malversando fondos. También formó parte de una ola de litigios estatales contra las políticas de la administración Trump, lo que resultó en decenas de demandas que desafiaron todos, desde estándares ambientales diluidos hasta el cambio en el servicio de correo, ¿no?, toda una batería de medidas que se tomó durante esa administración. Después de que el presidente Biden asumiera el cargo, Colangelo se unió al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, qué conveniente, y fue temporalmente tercero al mando del propio Departamento de Justicia. Luego se convirtió en adjunto principal de la Fiscal General Adjunta de los Estados Unidos, Vanita Gupta, anteriormente, entre paréntesis, vinculada a la Comisión Trilateral. Anteriormente, Colangelo se desempeñó como asistente adjunto del presidente Obama, fue director del Consejo Económico Social y jefe de gabinete del Secretario de Trabajo de los Estados Unidos, es decir, un hombre fuertemente vinculado al establishment demócrata, ¿no?, podemos decir. Guerra de mafias es un buen resumen de lo que es este caso contra Trump. Sigamos, Nico, sigamos y vamos a leer a fondo todo lo que tenemos. Sí, siguiendo con los puntos pendientes, digamos, para que se entienda bien claro cómo avanza el caso, el político menciona algunos agujeros de la acusación de la Fiscalía. Recordemos que no se conocen hasta este momento los cargos exactos con los que se lo está acusando al expresidente Trump. Lo cual, por supuesto, es una estrategia, es una estrategia de la Fiscalía. Pero, Anel, es más, fíjate que en vez de que coincida el anuncio de la imputación formal con la lectura de cargos, que es lo habitual en la justicia neoyorquina, lo hicieron en diferido. Anuncian los cargos ahora, se desata la tempestad, pero no los leen. Entonces dicen, este tipo está imputado, pero van a pasar unos días. Así que esto obviamente hace una decisión política también del fiscal Bragg. Y yo creo que también, jugando con el temperamento de Trump, que sabemos que a veces le suele jugar bastante en contra, ¿no? Ya antes de todo esto dijo que iba a correr sangre, iba a haber caos y violencia extrema en los Estados Unidos a partir de esta decisión. Le llegaron amenazas a Bragg, que por supuesto se encargó de victimizarse como le corresponde a un personaje de esa calaña. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya veo que le hacen la gran Cristina Kirchner a Bragg en cualquier momento. Empieza a proyectar... Andás a ver si no va a ser el candidato demócrata en 2024. Bueno, perdón, Nico, sígame. Sí. Bueno, político señala los potenciales agujeros de la acusación, por lo que el caso quizás veremos la suerte que transcurre después de la acusación. Pero principalmente señala que Cohen, que es el principal testigo, no es justamente el testigo con mayor credibilidad frente a un jurado. Sobre todo por la animosidad que ha manifestado en reiteradas oportunidades, inclusive en un podcast, acá está, publicando un podcast que tituló Mea Culpa, haciendo alusión a sus arrepentimientos por su tiempo como aliado de Trump. Así que bueno, político señala en primer elemento eso, la credibilidad, la imagen, digamos, el perfil de Cohen como testigo estrella. También habla de una cuestión procedimental, de procedimiento, que el caso se origina en 2016 y transcurre hasta 2017, por lo que tiene más de cinco años, que según las normas por las que tramita, podría inclusive pedirse la nulidad de la causa. Eso se irá viendo, ¿no? Bueno, otro argumento que señala político es que los fiscales, y me parece muy importante este punto, los fiscales tendrán que probar que Trump sabía que el acuerdo era ilegal. ¿Ok? Trump podría argumentar que asumió que Cohen, como era su representante legal, le cobraba honorarios y se manejaba, digamos, las cuestiones, podría argumentar Trump que asumió que Cohen estaba ejecutando los pagos y el papeleo relacionado a estos pagos de manera legal. Pregunta político, ¿se irá Trump libre? ¿Puede hacer campaña mientras está bajo acusación? Dice, eso dependerá del juez de la Corte Estatal asignado al caso, pero parece poco probable que los fiscales busquen detener al expresidente o restringir sus viajes mientras el caso está pendiente. Claro, el punto es que el arresto es protocolar en la justicia norteamericana para la lectura de cargos, pero no lo van a dejar detenido de manera preventiva. Exactamente. Y señalan además que no existe ningún impedimento legal para que continúe su campaña presidencial mientras se enfrenta cargos penales o incluso, incluso, si es encarcelado. Eso sí que sería para alquilar, para alquilar balcones, ¿no? Como se dice en la Argentina. Un presidente haciendo campaña, un candidato haciendo campaña presidencial desde la cárcel. Vestido de naranja, ¿no? Sí, sí, tal cual. Tomándole el juramento desde... Bueno, capaz lo inspiraría para hacer una reforma al nefasto sistema penal de Estados Unidos que, bueno, que tantas vidas inocentes ha destruido. Bueno, ¿cómo afectará la acusación a las otras investigaciones en cursos, entradas en Trump? No demasiado. Según político, no demasiado, sí. Efectivamente. Me gusta mucho el enfoque de políticos. Siempre son bastante serios en estas crónicas y compilados. Bueno, ¿qué más tenemos, Nico? Mirá, dice, ¿y cuánto tardará, en definitiva, porque ahora está la acusación, en llegar a un tribunal, ¿no? A ser juzgado, efectivamente. Dice, necesariamente llevará muchos meses comenzar el juicio de un expresidente. Incluso si ambas partes, ¿no? La defensa y el acusador, estuvieran ansiosas por ir al juicio rápidamente, resolver las cuestiones legales y constitucionales probablemente se extendería durante todo el próximo año, ¿ok? Y hasta la temporada de las primarias de 2024. Esto me huele, no sé cómo lo ves vos, que sos abogado, le recuerdo a la gente, como que estuviera milimétricamente calculado, ¿no? Como una operación preelectoral. Mirá, la verdad que en nuestros noticieros que hacemos semanalmente alguna vez hemos trazado algún paralelismo entre la figura de Trump, toda la situación legal de Trump y la de la vicepresidente argentina, ¿no? Sí, realmente suena cada vez más parecida la situación, ¿no? Ahora seguramente, bueno, vamos a recorrer con las demás notas que tenemos preparadas, pero ese llamado a proscripción y esto que lo otro, que como estamos viendo, como bien señala político, no pasa hasta el punto que, como acabamos de decir, puede tomar investidura, ¿no? el cargo presidencial desde una prisión, ¿no? Obviamente no hay ningún antecedente histórico, pero no habría impedimento legal para que ello ocurra. Para mí es clave, absolutamente clave, lo que significa esto para el votante moderado independiente y las actitudes que va a tener Trump en esta situación, en la cual, al igual que Cristina Kirchner, muestra los dientes como cualquier fiera acorralada. Aunque vamos a ser claros, ¿no? La envergadura de los cargos por los cuales sentenciaron a Cristina Kirchner es bastante mayor que esto, que lo han convertido en un delito, ¿no? Lo han convertido en un delito mayor, pero es pecata minuta. Pero bueno, el punto es cómo va a reaccionar Trump. ¿Cómo van a reaccionar los lunáticos radicalizados de ese amplio sector de la sociedad que sigue a Trump? Donde hay mucha gente trabajadora, moderada, honesta, etcétera. Después están los loquitos mesiánicos de la secta que son los del Capitolio, que son manipulados, los manipulan como quieren, como cualquier loco en las operaciones psicológicas, y que siempre se termina volviendo en contra suya. Entonces yo creo que están apostando a que su carácter volcánico ahuyente y espante a todos los votantes que están totalmente defraudados con el desastre de la administración Biden. Juegan con fuego, de todas maneras, porque ya en el 2016 yo lo seguí muy pormenorizadamente. Los demócratas inflaron y los medios amigos inflaron a Trump desde la interna republicana, porque creían que era el único candidato al que le podía ganar Hillary Clinton. Y terminó muy mal. Vamos a ver cómo progresan los acontecimientos. Bueno, ¿qué más tenemos? La declaración de Trump. La primera declaración, un off the record con un periodista de ABC News. No vamos a pasar el video porque está en inglés para nuestra audiencia, le sea más fácil, pero ahí está bien claro en una llamada telefónica con ABC News. El expresidente refirió que la acusación es una persecución política y un ataque contra las instituciones de los Estados Unidos. tenemos la Casa Blanca que eligió no hacer declaraciones, acá como titula Fox, la Casa Blanca se negó a comentar cuando se le pidió una reacción, así que están viendo evidentemente la reacción a ver qué es lo que ocurre y quizás esperando a ver la acusación en concreto. pero por el otro lado ya oficialmente tenemos acá está el equipo de campaña digamos el MAGA Make America Great Again ha hecho sí una presentación una declaración oficial más allá del off the record ya tenemos una declaración directa oficial que han elegido el equipo hacerlo a través de una periodista de Fox esta declaración dice esto es una persecución política e interferencia electoral al más alto nivel de la historia los demócratas han mentido engañado y robado en su obsesión por tratar de atrapar a Trump pero ahora han hecho lo impensable al acusar a una persona completamente inocente en un acto de flagrante interferencia electoral nunca antes en la historia de nuestra nación se había hecho esto los demócratas han hecho trampas en innumerables ocasiones a lo largo de las décadas incluido el espionaje a mi campaña pero utilizar como arma nuestro sistema judicial para castigar a un oponente político que casualmente es presidente de los Estados Unidos y con diferencia el principal candidato republicano a la presidencia nunca había ocurrido antes nunca denunció la primera declaración oficial que trasciende del equipo de campaña de Trump se ve que también lo fair dirían Cristina Correa Morales lo fair lo fair Lula exactamente ahora como bien señalaste el establishment republicano recordemos que Donald Trump viene del partido demócrata el establishment republicano que como bien dijiste en la elección sacó los abogados de ahí sabías que Michael Cohen fue un importante miembro del comité de campaña del demócrata Michael Dukakis pero bueno sigamos el establishment republicano los rivales presidenciales como acá señala NBC se alinearon en una defensa fuerte sobre Trump y reforzando la narrativa de que es un ataque directo una interferencia en el proceso electoral que está en Ciernes inclusive llamó muchísimo bueno a mí me pareció bastante contundente la propia defensa de Santis que probablemente sea el rival más fuerte que tenga en las primarias del partido republicano inteligente Trump le escupe le pega lo insulta y el tipo lo defiende lo defiende lo defiende porque llegado el caso y Trump por la razón que sea no se puede presentar o ocurren nuevos eventos que le restan su liderazgo hasta ahora indiscutido en el partido republicano y de Santis nadie va a poder decir que él es un enemigo de Trump el tipo lo defendió lo defendió por más que lo quiera muerto en su fuero íntimo probablemente por más que lo inflen muchos enemigos de Trump también pero su estrategia es muy inteligente y muy hábil efectivamente un candidato muy apoyado por el establishment republicano con mucha llegada a círculos muy altos exacto bueno de Santis declaró rápido de reflejos que Florida el estado que gobierna no cooperará con ninguna petición de extradición contra Trump y fíjate que usó la misma frase del comunicado oficial de la campaña de Trump condenando el uso del sistema legal como un arma política al igual que Edward Snowden se convirtió en prisionero de Putin desde que se exilió obviamente escapando de los norteamericanos que lo iban a matar o que no lo iban a meter en una cárcel hasta el último día de su vida terminó convirtiéndose en un esclavo de el único país donde puede estar que es Rusia si Trump llegara a tener un pedido de arresto y se ampara en De Santis en Florida que no lo estradita pasaría a ser un rehen de De Santis efectivamente bueno como como mencionamos anteriormente la fiscalía de los abogados de Trump están negociando las condiciones de del arresto ¿no? directamente y tenemos que ya se está hablando de que esta presentación este arresto esta presentación a las autoridades se realizará a principios de la próxima semana particularmente se está mencionando el martes Nico ¿es así? sí 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 por el otro lado fíjate Stormy Daniels ¿no? una figura central esta señorita que declaró encontrarse montando a caballo al momento de enterarse de esta novedad recibió felicitaciones de varios representantes del arco contrario ¿no? el arco demócrata agradeciéndole ¿no? acá está acá está el tweet ¿no? de tratándole a el team stormy ¿no? el nuevo hashtag que preparan para para que se viralicen en las redes y demás ¿no? el team stormy ¿no? el agradecimiento al trabajo el asesoramiento de los del equipo legal y y bueno ya vamos llegando ¿no? recordemos que es una noticia que se está desarrollando nuevamente podemos decir con toda claridad es un momento histórico ¿no? el primer expresidente estadounidense acusado de un delito criminal en un clima de tensión social máxima y es raro igual la conducta de Trump en los últimos tiempos es especialmente extraña viene de de dejar entrever que va a invadir México si vuelve a la presidencia o sea por un lado dice que va a terminar con la guerra de Ucrania en un día pero también quiere librar una guerra contra México en México con militares quiero o no el gobierno mexicano video muy recomendado lo acabamos de sacar hace algunas horas véanlo es muy cortito vale la pena muy muy interesante especialmente para los mexicanos y para los hispanos en Estados Unidos pero para todo el planeta y bueno también haber tiroteos organizaciones trans que toman las armas cosas raras raras realmente está muy turbia muy muy turbia la situación social en los Estados Unidos queda un año y siete meses para las elecciones presidenciales del 2024 acá señores puede pasar absolutamente de todo pregunta para el público quieren que le dedique un documental biográfico exhaustivo al señor Trump aquí nos hemos ocupado de hacer los documentales más vistos en lengua castellana sobre Joe Biden sobre Kamala Harris sobre tantos otros personajes Nancy Pelosi ya les llegaría la hora a Trump no están dispuestos a verlo o prefieren no enterarse de la verdad incómoda los leo en los comentarios ¿hay algo más para agregar Nico? no simplemente como dije antes es una noticia que está en transcurso mientras inclusive estamos grabando fíjate la campaña de Trump lanza remeras ¿no? dice cada donante que contribuya con 47 dólares antes de la medianoche obtendrá una remera gratis que diga I stand with President Trump ¿no? yo estoy del lado del presidente Trump ya no que por 47 dólares llevaste una remera remera gratis entre comillas se dice bueno se dice lo dijo una periodista especializada en cuestiones judiciales de Estados Unidos que el día que que lo entreguen a Trump o sea el día que lo lleven a la lectura de cargos van a todos los policías de civil incluyendo los detectives de Nueva York van a vestir de uniforme va a haber un enorme enorme despliegue policial de cara a posibles disturbios así que va a ser una semana santa que esperemos que no se convierta en una semana trágica en los Estados Unidos ¿no? la semana próxima muy muy pendientes aquí a los liberales que les traemos siempre la información exclusiva al detalle que no encuentran en otros lugares muchísimas gracias Nico por acompañarme en este programa especial ¿querés cerrar con alguna conclusión? no, no, no poco para agregar simplemente coincidir con lo mismo que recordemos como señalamos llevan semanas inflando los ánimos ¿no? y la gente susceptible la gente que se lleva por el fanatismo ¿no? ojo ojo que está muy caldeado el ambiente y realmente como dijiste antes puede pasar cualquier cosa ¿no? y los ánimos los dos bandos y muy peligrosos la extrema izquierda radicalizada los supremacistas blancos que están ahí que es la verdad que son una lacra de la sociedad al igual que los antifas son dos bandos criminales y el americano decente trabajador ya sea del origen que sea WASP hispano lo que fuere que se desloma por darle un futuro mejor a su familia como como un una víctima de todo esto ¿no? en fin bueno les recomiendo mi video de ayer también sobre la visita de Alberto Fernández a Joe Biden para bajar un poco toda esta esta agria realidad con un poco de diversión los dos jubilados de salida muy divertido realmente y el video sobre los planes de Trump para México en caso de ser elegido nos vemos muy pronto espero su respuesta sobre el documental de Trump bienvenido comparten este video en todas sus redes y grupos y por supuesto también agradecemos sus aportes vía Patreon Bitcoin Mercado Pago o la opción Universidad de YouTube Orwa Nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu donativo desde tan solo 2 dólares por mes a través de Patreon en los links que están en la descripción o en el comentario destacado podés colaborar enviando tu pago vía Bitcoin a esta dirección también podés hacerlo a través de la opción unirte de YouTube y si estás en Argentina con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago de Mercado Pago